El Observatorio Permanente de la Morosidad ha hecho públicos los datos sobre los pagos en el sector del transporte por carretera. El primer mes de 2021 nos deja un 68% de incumplimiento de la ley de morosidad por parte de los clientes de los transportistas españoles. Y es que los plazos de pago en el sector se sitúan en 83 días de media, manteniéndose por encima del periodo pre-COVID. De esta forma continúa sin cumplirse la ley de morosidad y un 68% de los clientes de los transportistas podrían ser sancionados con multas de hasta 18.000 euros, una vez se apruebe la nueva normativa sobre el régimen sancionador que el Parlamento se encuentra tramitando en estos momentos. FENADISMER, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, puso en marcha en 2012 el observatorio con la finalidad de conocer mensualmente la evolución de las formas y los plazos de pago en el sector. La ley actual establece que el plazo máximo de pago sea de 30 días desde la fecha de prestación del servicio, ampliable a un plazo máximo de 60 si así lo establecen las partes. Por lo tanto, los datos de enero son preocupantes, ya que reflejan que más del 65% de los pagos que se realizan a las empresas transportistas incumplen la legislación vigente al superar ese plazo máximo de 60 días. Muchos de ellos pagan en plazos superiores a los 90, obligando al transportista a adelantar el pago del IVA.